Son las 5 a.m. Que bajón, tengo que volver a casa en cleta, no hay opción. Siempre ando camuflada de buzo y pantalón. Y lo mismo, me silbaron, me tocó bocina un camión. Son las 3 a.m., me voy sola del boliche. Ando muy bonita, corté la atrevida del bochinche. Algunas copas de más, no me importaba caminar. Y terminé corriendo por miedo a que me quieran violar. Son las 2 de la tarde, en un domingo de resaca. Salgo camino, quiosco, sol pegándome en la cara. Ahí salta el cobarde que me agarra por la espalda. Se ahoga ya mi suerte, jamás volví a mi casa. Me negaron el derecho, la palabra hasta los hechos. Y ahora llaman a la cana por destaparme en pecho. Algunas salimos del cuento ya, te quiero realista. Soy fiera si mi cuerpo no parece de revistas. Me censuraron, me pusieron precios. No soy delicada, me como tu desprecio. A noblesa sí, eso no es de señorita. Cruzar las piernas al sentarte así queda más fina. Pone la firma, fina como la mina que se anima. Me salí de la rutina, fantaseo heroína. Soy la bruja que dibuja tajo de aguja. No pide disculpas si te pincha la burbuja. Salí traviesa, ya no te perdono. No me cago en tu nobleza, crees que soy juguete y vine con sorpresa. Para usar corona hay que tener cabeza, princesa. Soy mujer, me levanté, ya no le temo a nada. A ver si me entendés, no juego este plantado. Entre mis piernas estás ahorcado, se venció toda la jodita. La mierda. Soy mujer, me levanté, ya no le temo a nada. A ver si me entendés, no juego este plantado. Entre mis piernas estás ahorcado, se venció toda la jodita. La mierda es patriarcado y tu visión machista. Soy mujer, me levanté, ya no le temo a nada. A ver si me entendés, no juego este plantado. Entre mis piernas estás ahorcado, se venció toda la jodita. La mierda es patriarcado y tu visión machista.